La ley de Dios para ser cristiano no se cumple con prácticas externas, tal como le reclaman a Jesús por no seguir las tradiciones de los lavatorios de manos, de platos y de otras cosas. La ley de Dios se guarda en el corazón, como dice en la segunda lectura de hoy el apóstol Santiago, llevando a la práctica la palabra. Nada que entra al corazón hace impuro al hombre. Lo que hace impuro es lo que sale del corazón. La maldad, la injusticia, la fornicación, los malos deseos. Eso es lo que contamina. Y hoy hay gente que piensa que son buenos creyentes por las prácticas externas que tienen. No, es del corazón que sale el amor y la justicia. Y eso es lo que justifica delante de Dios.